Muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este agradable día primaveral, así que estamos muy agradecidos. Y a nombre de Chile 21, Libertad y Desarrollo, Espacio Público y Centro de Estudios Públicos, quiero agradecer la presencia del Ministro de las Express, Gonzalo Blumen, y el Presidente del Senado, Carlos Monte, con un caluroso aplauso para ambos. También agradecer al ex Congreso por facilitarnos este espacio de conversación, a las autoridades presentes, al Diputado Soto, que está frente mío, y a varios miembros del Consejo Asesor Permanente de Modernización del Estado que veo en el público. La sociedad chilena ha avanzado mucho más rápido que nuestro Estado. Esta brecha arriesga el constante peligro de defraudar las expectativas de la ciudadanía. Sin lugar a dudas, acercar el Estado a los chilenos del siglo XXI es uno de los mayores desafíos de la política chilena. La modernización del Estado no puede ser tarea de un solo gobierno. Por eso celebramos la reciente formación del Consejo Asesor Permanente para este fin, en el que varios de nosotros somos miembros, también acá hay que decirlo. Y hoy la verdad es que todos los esfuerzos aislados o intermitentes o las reacciones a irregularidades de impacto público ya no son suficientes. Este proceso que es republicano, por cierto, es tan urgente como necesario. Debe ser el resultado, eso sí, de una política de Estado permanente y transversal. A partir de esta convicción, los cuatro centros de estudios que dirigimos, Chile 21, Libertad y Desarrollo, Espacio Público y Centro de Estudios Públicos, formamos a comienzos del año pasado grupos de trabajo con el objeto de consensuar y promover esta política de Estado. Elegimos dos materias fundamentales, la gestión de las personas en el Estado y, por otra parte, la transparencia, acceso a la información pública y gestión de la información en el Estado. La primera es un área crítica, largamente postergada y que por lo mismo debe ser abordada y enfrentada cuanto antes. La segunda ha experimentado importantes avances en los últimos años, pero todavía que se requieren cambios y mejoras. Un poco acerca de la metodología de trabajo. La verdad es que durante más de cinco meses, todas las dos mesas de trabajo con integrantes de cada uno de los centros de estudios se reunían todas las semanas y trabajaron para elaborar estas propuestas que presentamos hoy día sobre ambas materias. Quiero agradecer especialmente a los integrantes de estas mesas de trabajo por el entusiasmo y espíritu público con que trabajaron en este desafío. En la mesa de empleo estuvieron Verónica Pinilla y Pablo Veloso por Chile 21, Betina Horst y Andrés Sotomayor, Libertad de Desarrollo, Luis Cordero y Daniel García por Espacio Público e Isabel Aninat y Lucas Sierra por el CEP. En la mesa de transparencia, acceso a la información y gestión de información en el Estado participaron Rodrigo Mora y Eugenio Rivera por Chile 21, Macarena García y Natalia González por Libertad de Desarrollo, Alejandro Ferreiro y María Jaraquemada por Espacio Público y André Hernando y Slaven Rasmilich por el CEP. Todas estas mesas tomaron como punto de partida los diagnósticos de la discusión que desde ya hace mucho tiempo se vienen discutiendo en Chile y también las propuestas realizadas por la Comisión de Modernización del Estado del Centro de Estudios Públicos. Se invitaron a expertos, autoridades y actores relevantes. Por eso también es importante agradecer a Daniel Álvarez, Rodrigo Álvarez, Alejandro Barros, Jorge Burgos, Andrés Bustamante, Victoria Hurtado, Ramiro Mendoza, Delia Pizarro, Enrique Rajevich, doble agradecimiento porque participó doblemente en este esfuerzo, a Janet von, yo no sé pronunciar bien esto, Wolferslaft, Alejandro Weber que está aquí presente y Enrique París. Yo les pido un aplauso para todos ellos porque ellos son los gestores de este proyecto. Con este esfuerzo colectivo y transversal queremos sumarnos a los múltiples llamados para mantener en el foco de la discusión pública una tarea que consideramos de la mayor relevancia y que a estas alturas de nuestro nivel de desarrollo es un desafío ineludible. Esperamos contribuir al debate y facilitar una carta de navegación que esta vez ojalá llegue a buen puerto y no solo siga mirando ese puerto. Sabemos que la agenda de modernización del Estado es compleja y que el status quo es lo más fácil, pero estamos todos de acuerdo en que a estas alturas ya es necesario. A continuación voy a explicarle un poco lo que vamos a hacer. Gloria de la Fuente y Luis Larraín presentarán en un máximo de siete minutos cada uno un resumen de los dos informes con la esperanza de incentivar la deliberación en torno a ellas. Una cosa importante que todos estos informes pueden ser descargados en la página web de cualquiera de los centros de estudio. Estamos muy, claro, integrados, integrados y sin papel. Enseguida el senador Carlos Monte y el ministro Gonzalo Blumen comentarán ambos informes en aproximadamente unos 15 minutos cada uno y finalmente Mauricio Duce, director de Espacio Público, cerrará este encuentro. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, especialmente al ministro de la Presidencia, Gonzalo Blumen y al dueño de casa, al presidente del Senado, don Carlos Monte. Saludar también a los directores de Centro de Estudios, a los investigadores que participaron y a todos ustedes. Tengo siete minutos para contarles el informe, así que es un poco complejo. El informe sobre gestión de personas hace en primer lugar un muy breve análisis acerca de la situación actual del empleo público en Chile. Y allí básicamente describe cómo las personas a contrata, una forma excepcional de relación laboral más flexible que la de planta, se ha transformado en la norma al representar cerca del 70% del total de personas contratadas en el Estado. Si bien esto ha permitido superar la extrema rigidez de las plantas, ha impedido formar en el Estado una dotación más profesional y ajena a los bienes de la política. La segunda parte del informe avanza ya en propuestas de mejora acordadas por las mesas de trabajo. Estas propuestas, que probablemente no representan el óptimo para cada uno de los que la formamos, sí se constituye en un avance importante respecto a la situación actual en la tarea de modernizar del Estado. Una de las materias que no abordamos, aunque se reconoce la importancia de hacerlo a futuro, es la pertinencia de una negociación colectiva en el sector público y las características que ésta deberá tener si se decide llevarla adelante. Tampoco se trató, por razones de tiempo, la situación de funcionarios municipales ni la de trabajadores que tienen estatutos especiales como los trabajadores públicos de la salud y de la educación, y que por supuesto son temas relevantes. ¿Qué es lo que sí abordamos? Abordamos el sistema de alta dirección pública, la situación de personas que llegan a la administración pública como asesores de ministros, subsecretarios y jefes de servicio, y los funcionarios públicos no incluidos en las categorías anteriores, vale decir, el grueso de las personas que trabajan en el Estado. En el caso del sistema de ADP, valoramos su existencia y formulamos recomendaciones para ampliar marginalmente su uso, para promover una suerte de carrera dentro de la administración pública en el rol directivo, facilitando, por ejemplo, que sus directivos postulen a cargos en otros servicios. Pero no hay propuestas de cambios sustanciales a la espera de la evaluación de las efectuadas recién a fines del año 2016, sin perjuicio de que en las propuestas hay una referencia a su gobierno corporativo, porque es necesario para el resto del informe. Lo que sí es una novedad es la creación, la propuesta de crear una categoría de asesores de altas autoridades, que representa una innovación al reconocer que las autoridades políticas necesitan una dotación menor de personas, de confianza, que debieran dejar la administración cuando sus jefes abandonen sus cargos. Las propuestas para los no incluidos en la alta dirección pública, ni tampoco en esta categoría de asesores, concentran, por supuesto, el grueso de las recomendaciones de la mesa y del trabajo que se realizó. Esas propuestas se refieren a los siguientes temas. Ingreso a la administración pública, estructura de los servicios, calificaciones, promoción, capacitación, remuneraciones y desvinculación. No puedo referirme en detalle a cada una de ellas y voy a tratar de decir lo que me pareció esencial en cada una de ellas. En materia de ingreso a la administración pública, creo que la propuesta más importante es la realización de concursos para un sistema único de ingreso a la administración que había sido de alguna manera dejado de lado con la proliferación de las contratas. Estos concursos utilizarán ternas que deben ser integradas por al menos dos funcionarios con la novedad que estos pueden pertenecer a otro servicio o a una municipalidad o incluso en algunos casos a exfuncionarios públicos. Respecto de la estructura de los servicios, se concede una mayor flexibilidad a los jefes de servicio para modificarla, pero para hacerlo dentro de un proceso de reestructuración sobre bases técnicas. Eliminando así los aumentos de grado nominales a una persona, que hoy día son discrecionales, y utilizando en cambio otras asignaciones o promociones para premiar el desempeño, cuestión a la que me referiré brevemente más adelante. En materia de calificaciones, se elimina la vinculación automática de la calificación al despido, en el caso de algunas calificaciones, y se propone utilizar una curva forzada de distribución grupal para evitar que todos queden con iguales calificaciones. En relación a la promoción, se pretende que exista una mayor movilidad vertical y horizontal sobre la base de concursos, atendiendo al mérito y considerando el desempeño, las calificaciones y la antigüedad. Respecto a la capacitación, se quiere avanzar hacia un sistema integral en que una parte de los recursos hoy utilizados por los servicios se liciten en forma conjunta en una suerte de la academia del servicio civil, para hacerse cargo de necesidades transversales de capacitación a distintos servicios. Se contempla una mayor participación del servicio civil en este proceso. En cuanto a remuneraciones, estas dependerán del grado que tenga cada persona, y de las asignaciones por antigüedad, capacitación, desempeño y funciones críticas que merezca, contemplándose algunos cambios a la manera en que actualmente se aplican esas categorías. Por último, en materia de desvinculación, existirán criterios objetivos para poner término a la relación por razones fundadas, contemplándose una indemnización similar a la de las relaciones laborales del sector privado. Hay dos propuestas adicionales en esta parte del informe que son indispensables para cerrar la propuesta. La primera tiene que ver con la estructura o arquitectura institucional del Estado para acompañar este proceso de modernización de la administración pública en el tema de gestión de personas. Y la segunda se ocupa de la transición. Respecto a la arquitectura, se propone que el Consejo de Alta Dirección Pública, que hoy participa solo en la selección de altos directivos, pase a ser un Consejo del Servicio Civil que extendería su ámbito a una segunda tarea, cual es la de gestión y desarrollo de las personas que trabajan para el Estado. Esto obligaría a considerar algunos cambios en la dedicación de los consejeros, manteniendo en lo sustancial el sistema para nombrarlo, y ahí se proponen un par de alternativas. Se contempla también un reforzamiento del rol del servicio civil como tal, y se propone coordinar algunas de las funciones que la Dirección de Presupuestos y la Contraloría General de la República hoy día tienen en el sistema de gestión de personas en el Estado. Respecto a la transición, creemos que ella debiera realizarse considerando que el nuevo régimen regirá para todos los nuevos ingresos y promociones en la Administración Pública. Respecto a los actuales funcionarios de planta, ellos no se verán afectados por la reforma, excepto que quieran participar voluntariamente en el nuevo régimen, quedándose en la Administración Pública, o concursando para promoverse. En el caso de los funcionarios a contrata, que vemos que son la gran mayoría, se propone que los funcionarios con menos de dos renovaciones de contrato, deban sujetarse al nuevo régimen en su próxima renovación de contrato. Y que aquellos que tengan más de dos renovaciones, deban hacerlo sólo si postulan voluntariamente a un concurso. El conjunto de estos cambios, muy resumidos, y para eso obviamente tienen que leer el informe, debiera, a juicio de los cuatro centros de estudios que participamos en este trabajo, contribuir significativamente a tener en el futuro una Administración Pública más profesional y mejor calificada. Cuestión que, en nuestra opinión, el país necesita con urgencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. A mí me ha tocado contarles algo sobre el extenso de la verdad informe en materia de transparencia, y es largo el nombre, lo voy a leer más. Transparencia, acceso a la información pública y gestión de la información en el Estado. No puedo sino partir agradeciendo la verdad y particularmente la presencia, el esfuerzo y el compromiso de los expertos de todos los centros que participaron en esta tarea. Me tocó como Presidenta de la Fundación Chile 21 mirar más desde lejos, porque además tenía que hacerlo por mi conflicto de interés, yo soy miembro del Consejo para la Transparencia, entonces era evidente que no podía estar en la discusión ahí al centro, pero me tocó ver, como parte de quienes fue a exponer a este consejo y también como parte de quienes estuvo siguiendo permanentemente esta tarea, el compromiso de cada uno de ellos. Y me parece que es bien notable en un país donde además no necesariamente es fácil sentarse, llegar a acuerdos sobre determinadas materias, que haya un grupo de gente comprometida que se siente a generar este tipo de debates y acuerdos como el que vemos acá. Decía al principio que, y lo aclaro de inmediato, digamos que mi rol no solamente como Presidenta de Chile 21, sino que como en este rol del Consejo para la Transparencia, me permitió también tomar cierta distancia y veo también con cierto gusto y agrado que hay posiciones que a veces son diferentes respecto a las que el propio Consejo ha planteado, porque me parece que también eso abre oportunidades para el debate. Y creo que esto, por cierto, este lanzamiento hoy es un primer paso de aquello que también nos propusimos como centros de pensamiento, que es iniciar con esto un debate que ojalá nos acompañe durante este año y los años que vienen, porque es sustantivo y porque es necesario. Algunos temas que son parte de este informe, no voy a hacer un barrido extensivo de él, porque por supuesto es difícil en unos pocos minutos, pero sí algunas cosas que creo que están en el centro de la discusión que son relevantes y que creo que pueden generar altos niveles de consenso en el futuro y algunas cosas que creo que es importante probablemente discutir o profundizar. Primero, el tema de la reforma constitucional, que se establece en este informe, que básicamente lo que se establece es la necesidad de que exista un reconocimiento constitucional expreso al principio de transparencia de la información pública y el derecho a acceso a la misma. En los artículos 8 y 19, número 12 de la constitución, es consistente básicamente esto con el reconocimiento que el propio tribunal constitucional ha venido efectuando en los fallos a este principio y refuerza, por cierto, el derecho a acceso a la información desde la perspectiva de un elemento tan relevante como, o un espacio tan relevante como la constitución política de nuestro país. Y por lo tanto, también refuerza la posibilidad de que efectivamente el derecho a acceso a la información pública reconocido en la constitución se transforme en una herramienta real de control social. Un segundo tema que contiene este informe y que es relevante es esta idea de un sistema integral de transparencia. Lo que hace básicamente la propuesta es reconocer que debe avanzarse hacia equiparar y fortalecer las obligaciones de transparencia para los órganos autónomos constitucionales, estableciendo mecanismos de garantía de este derecho, así como la fiscalización y sanción. Se apunta a la existencia de brechas que dicen relación con la diversa intensidad de la regulación y niveles de control y de cumplimiento de la norma sobre el acceso a la información pública y de transparencia que son diversos. Se señala también que esto incidiría en la existencia de un sistema atomizado de cumplimiento de la ley 20.285, que es algo que está expresamente en el informe y que queda más o menos en evidencia además a 10 años de la existencia de una ley de acceso a la información que acabamos de cumplir y que de alguna manera además muestra que esta atomización del sistema de pronto también genera dilemas para la propia jurisprudencia. Respecto al portal de transparencia, lo que hace este informe es básicamente estar de acuerdo con aquello que el portal para la transparencia esté de alguna manera reconocido por la ley. Se reconoce en el informe la importancia que se reconozca legalmente este portal y que todos los organismos obligados deban publicar su información, además del sitio web respectivo. Asimismo, el documento, nuestra propuesta, lo que hace es valorar que esto se contemple en el proyecto de ley presentado recientemente por el Ejecutivo de la Ley de Transparencia 2.0. La diferencia, el matiz, tal vez, de esta propuesta en particular es que podría estar bajo la tutela del Consejo para la transparencia, se señala y no como en el fondo se establece en el proyecto actual y eso es una cuestión, por cierto, en materia de debate próximo. Respecto a correos electrónicos, lo que señala el informe es la necesidad de establecer el derecho a acceder a aquella información pública que en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de su competencia hayan enviado o recibido autoridades, funcionarios y servidores públicos a través de las casillas electrónicas institucionales, siempre que el reconocimiento público de esta información no implique una vulneración al principio de liberación. A este respecto, lo que se propone es la incorporación de un procedimiento especial para este tipo de solicitudes mediante la cual se establezca, a lo menos, que las solicitudes deben ser específicas y precisas y que quienes conozcan de las mismas deben resguardar la debida reserva de la información a la que accedan por esta vía. Otro de los temas relevantes es el tema de la transparencia fiscal, tema que además ya está en la discusión del proyecto de ley de transparencia 2.0 que mandó la actual administración al Congreso. El informe nuestro lo que señala es que existen falencias en cuanto a los formatos y de nivel de debate respecto a la información presupuestaria. En este sentido, lo que se hace es entregar recomendaciones respecto a publicar la ejecución del gasto público en formato de base de datos y estar completamente disponible para el escrutinio público en formatos digitables que además sean reutilizables. En general, es bien positiva la propuesta de mejorar la información contenida en los informes financieros que acompañan los proyectos de ley y esta es una propuesta adicional que tiene que ver con estos mismos temas, de entregar de manera más sistematizada la información relativa a las autoridades municipales y regionales. Algunas otras cuestiones que están contenidas en el informe que es importante considerar y voy a pasar más o menos rápida sobre ellas porque creo que son aquellas cosas que se puede abrir un debate adicional que quisiéramos además impulsar. Sobre la idea de la Comisión de Transparencia del Estado y las direcciones de transparencia, que es algo que en el informe se valora de manera muy positiva, es importante discutir sobre si el principio de evitar la fragmentación del sistema coincide o no coincide con esto o más bien habría que impulsar una nueva manera de mirarlo y son parte de las discusiones que están ahí instaladas en el informe y que de alguna manera tratamos de resolver. De la orgánica para el Consejo para la Transparencia lo mismo a propósito de que el informe reconoce explícitamente de manera adecuada, algo que de alguna manera también se ha ido asentando en los últimos, probablemente en el último año, que tiene que ver con que el órgano competente para reconocer tanto el acceso a la información pública como la protección de datos personales tiene que ser el Consejo para la Transparencia y por lo tanto hay ahí una competencia que de alguna manera se establece en este órgano y lo que hace el informe es básicamente apoyar y ratificar aquello de manera adecuada. Existencias diferenciadas respecto a la orgánica en general del Consejo y paso rápido por eso. Existencias de salas diferenciadas para la protección de datos personales y derecho a acceso a la información pública, que es lo que parte importante del informe señala, son parte de las cosas que probablemente tenemos que discutir, lo mismo que la integración del Consejo por parte del director ejecutivo y son parte de las discusiones que son importantes de considerar, considerando la naturaleza diferente del nombramiento de los propios consejeros respecto a las direcciones en general de estos consejos. Algunos otros temas en los que se debe seguir avanzando porque creo que ya se me va acabando el tiempo. Primero, una cosa que también está en la discusión hoy en día del proyecto de ley de Transparencia 2.0, pero que probablemente es importante profundizar y tiene que ver básicamente con el principio general del lenguaje claro. Esto que es una discusión que se ha ido instalando no solamente a nivel de los órganos que ven temas de transparencia, sino que en general en el Poder Judicial y en otras instancias que han estado propulsando o impulsando la idea del lenguaje claro, la idea es que efectivamente el proyecto de ley el día de mañana incorpore de manera mucho más explícita y haga más operativo además la discusión sobre el lenguaje claro toda vez que se trata de temas además que están vinculados directamente a la ciudadanía, los intereses de la ciudadanía y sobre todo aquello que implica ejercer control social. En materia de transparencia proactiva, por ejemplo, poner a disposición para la inspección pública registros que están en el fondo o cosas que se han ido solicitando más de una vez y que finalmente constituyan cuestiones que están consideradas como parte de la transparencia activa. Y por último, una cuestión que señala el informe de manera importante y que es parte de las discusiones que va a ser importante dar además a la luz de la discusión sobre la ley de transparencia 2.0 y que tiene que ver básicamente con la ampliación de las categorías de obligaciones de transparencia activa para otros organismos que no son hoy día sujetos obligados. Con ello me refiero a los sindicatos, a las empresas privadas que prestan servicio de utilidad pública, por ejemplo, y el informe se hace de alguna manera cargo de la necesidad de abrir esas discusiones sin necesariamente cerrarlas, que es parte de los debates del futuro, a los sindicatos, a los gremios en general. Básicamente se trata de poner a disposición del público aquellas materias que van más allá de las mencionadas en el artículo 7 de la ley de transparencia en función también de la naturaleza de estos organismos. Creo que sin más, tratar de hacer una síntesis de la mejor manera posible respecto a los contenidos de este informe y creo que sin duda en el marco de una discusión que está latente, que es vigente en materia de protección de datos y en materia de transparencia, esto va a ser un aporte fundamental a la discusión. Muchas gracias. El ministro Lupe me mandó primero porque era mayor que él, eso es lo que me dijo. Para los que están viendo hacia acá, nosotros estamos con los focos aquí adelante, no sé qué connotación tiene esto, pero parecemos interrogados. Mire, esto es un tema que uno no tiene especialidad, no se dedica, que hay muchos especialistas y conocedores que dedican mucho tiempo a estos temas y lo más estimulante es que hay que leerlo. Yo tuve que leer el libro de CEP porque tuve que ir a otro foro, leer distintas cosas y yo agradezco la oportunidad de opinar sobre estas cosas porque uno va estudiando, pero no me siento ni mucho menos un conocedor muy exhaustivo del tema. Yo quiero partir destacando el trabajo de estos cuatro centros. Creo que esto es muy, muy relevante para ir acercando posiciones, para ir dejando en claro las cuestiones comunes, las diferencias, especialmente en un tema tan central como el Estado, donde nos falta mucha, mucha discusión. Quiero partir valorando eso. Acuérdense que en el 2003 también existió esto, algo parecido. Y ahí surgió el sistema de alta dirección pública, ChileCup, Compra, Consejo de la Transparencia, nacieron de distintas instituciones que se juntaron. Y en el 2009 surgió esta propuesta de un Estado de clase mundial al servicio de las personas. Todavía nos falta un poco, pero hubo una reflexión. Muchas de las cuestiones que ahí se acordaron están presentándose en ley o parte de ley y han ido avanzando. Aquí se nos dice, pensemos sobre las personas en el sector público y la transparencia, que me parece muy importante, componente muy importante de la discusión sobre el Estado. Está claro que hay otros temas y hartos de otros temas, como también dice el informe. A mí, por ejemplo, me parece que lo que ha propuesto con harta fuerza a la SOFOFA, esta y sobre todo a Bernardo Larraín, esta idea de una agencia sobre políticas públicas que permita pasar a otra etapa en la evaluación ex-ante y ex-post de las políticas públicas, parece ser fundamental. O sea, porque hemos ido quemando etapas, pero pareciera necesario pasar a otra. Discutir también esto de los Ceremi, que a alguien se le ocurrió los Ceremi, 250 y tanto a lo largo de todo el país, yo creo que hay que preguntarse el rol que juegan los Ceremi a esta altura. Y si tiene sentido eso como estructura, o hay que pasar a integrar en torno a ciertas áreas problemáticas a nivel territorial a los ministerios. O sea, el caso más absurdo es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología quedó con un Ceremi por región. Y la discusión era si creábamos comisiones de ciencia y tecnología por macrozona o manteníamos la estructura. Y terminó por Ceremi por región, nada más que porque era un tema de distribución de poder, pero no tenía que ver con el objetivo mismo de los Ceremi. Y creo que la idea de pensar las cosas de otra manera, a nivel territorial y con otras formas de articulación, es parte de la modernidad. Sobre todo en lo que se refiere a proyectos de investigación, de inversión, de futuro. Creo también que no nos podemos seguir haciendo el leso. Hay ciertos servicios públicos que hay que modernizarnos en paralelo con estas discusiones. No podemos solamente esperar que el conjunto sistémicamente evolucione como hemos tratado de hacer en otras cosas antes. O sea, yo creo que la situación del Ministerio de Salud requiere una reforma fuerte. Y requiere una reforma. ¿Para qué hablar de inversión? Cuando hoy día las personas que están a cargo de inversión, no quiero hacer caricaturas, pero a veces hay gente que no sabe mucho y termina a cargo de construir todos los hospitales del país porque no tenemos una institucionalidad a la altura de lo que es construir 20, 40 o 60 hospitales. Y en educación, donde muchos de los que elaboran las políticas de educación ni siquiera van a la escuela donde se está enseñando. O sea, hay algo estructural de ese ministerio que requiere también cambio. Bueno, ¿para qué hablar de vivienda? Porque la formación de los profesionales intervinculado al proceso de la ciudad y lo que se vive como ciudad, la verdad que tiene sus dificultades. Bueno, yo quiero hacer alguna referencia a los dos temas. Ahora, en primer lugar, el tema de, bueno, insisto, la reforma al Estado es una necesidad del desarrollo. El Estado que tenemos hoy día no da el ancho para el tipo de desafío que tenemos de desarrollo. O sea, me atrevo a afirmarlo sin fundamentarlo, pero no da el ancho. Y en eso hay harta gente de distintos lados que piensa que efectivamente no da el ancho. Para el desarrollo, también para la democracia, porque nos demos la democracia como un dato. Hay indicador, hay síntomas, hay hechos en América Latina, democracias que se convierten en dictadura, la corrupción como va a estar comiendo en distintos países, situaciones como la de Bolsonaro en Brasil que nadie sabe en qué va a terminar. En fin, estamos en una situación que obliga a que requerimos también un Estado, una democracia con otro grado de consistencia y solidez para asumir estos vientos que vienen en el mundo y en América Latina. Y también para el tema de la desigualdad. O sea, nosotros no podemos asumir esta desigualdad vergonzosa como algo normal, natural. Y requerimos un Estado capaz de repensar cómo convivimos, cómo puede ser que con veintitantos mil dólares per cápita haya todavía gente con Alzheimer viviendo en departamentos de 24 metros, 30 metros, en una calidad de vida ya infernal para todo el núcleo familiar. Por poner un ejemplo, hay muchas otras situaciones que se podrían considerar. Yo creo que hay que discutir el Estado, hay que discutirlo mucho, el Estado mínimo, el Estado subsidiario que surge en el marco de una visión ideológica ya no del ancho. Como tampoco yo creo que hoy día no hay gente que piensa en un Estado que tiene que cubrir todo, el Estado aduana, que tiene que hacerse cargo de todo. La verdad que creo que ese no es tampoco el tema. Necesita un Estado muy dinámico, tanto en lo que se refiere a construir cohesión social, en lo que se refiere al rol económico, a empujar proyectos, como también en otras dimensiones. El tema de la transparencia. En este contexto de una democracia que está con problemas, la transparencia es un tema bien central. Es un antídoto contra lo que está más carcomiendo, según los estudios, a la democracia, que es la corrupción. Y está claro que la crítica a la democracia no proviene solo de la corrupción. Proviene mucho de que hoy día la política ha perdido mucho poder. Y muchas de las decisiones no se están tomando en las estructuras democráticas. Y la globalización financiera que tuvimos sin crear las estructuras políticas correspondientes hace que muchas decisiones se tomen fuera del Estado nacional y en otras condiciones. Y eso obviamente lleva a cuestionar la democracia, si no es porque sí que está cuestionada como está en muchas partes del mundo. Además, el tema de la corrupción que decíamos, y en el caso nuestro por la impotencia, porque no logramos resolver problemas básicos y los chilenos no entienden que haya ciertos problemas básicos que no hayamos logrado resolver. Bueno, aquí, en esta democracia que cruje, o está empezando a crujir, la transparencia es fundamental que se deshace. Es un derecho fundamental, como decía Gloria, y un derecho que tenemos que fortalecerlo y que todos lo sintamos como propio y que cada vez hay un poderando más gente desintiendo que tiene derecho a saber todo lo que hacen ciertas instituciones públicas. Hemos avanzado. Yo quiero aprovechar de decirle que en el Senado hemos tratado de avanzar, no es fácil en ninguna institución. Cambiamos la página web para hacerlo más amigable, a quien quisiera conocer. Hoy día muchos más gastos se están publicando en nuestra página. Todos los informes de teoría externa que estuvieron un año y medio discutiéndose están hoy día en nuestra página web. El 99% va a ser más. Desde el 2015 hasta ahora, cosa que costó mucho, no fue fácil. Todas las comisiones hoy día se están transmitiendo por televisión o por streaming, de distintas maneras. Y los viajes, que el mayor problema de los viajes de los parlamentarios en el mundo no es con los que financia el Congreso, sino los que no financia el Congreso. O sea, es la obligación de tener que publicar quien lo financia, porque ese es un tema que no lo teníamos. Yo comparto lo que dice el informe de que la ley de transparencia debería quedar sujeta a todos los organismos de la Administración del Estado, incluidos los autónomos. Eso yo creo que es algo que tenemos que avanzar y está todo el mundo más o menos de acuerdo. El problema con qué modelo, que sería una instancia única que los regula todo o cada sector autónomo parte con alguno y posteriormente se van articulando. Yo creo que lo más realista es estos segundos y que estén centralizadas la información en un portal único lo antes posible. No voy a entrar en una idea bien interesante que plantea el informe sobre cómo aumentar el estándar de transparencia en el caso de empresas públicas no competitivas, porque aquí hay un conjunto de propuestas. Yo creo, y en esto me detengo, creo que podemos avanzar en algunos aspectos que se han eludido. La necesidad de transparencia en entidades privadas que ejercen funciones públicas, o sea, la AFP. La ISAP, las cajas de compensación, por poner tres ejemplos, debieran estar dentro de la norma de transparencia porque lo que administran son recursos de todo fundamentalmente la AFP y las cajas de compensación. Y por otra parte, y no quiero agredir a nadie, pero también todas estas instituciones es que investigan que tienen recursos para criticar o para valorar o para... O sea, tenemos que saber de dónde surgen los recursos. ¿Quién pone los recursos para estos estudios? ¿Y cómo se gastan esos recursos? Hoy día no hay una obligación así más allá de una contabilidad general. Esto se acordará, María, que se discutió a propósito de la reforma de la ley de transparencia. No hubo acuerdos al respecto, pero fue parte de los debates que hubo. Bueno, otra cuestión que parece importante de transparencia que aquí de distintas maneras está mencionado es el tema de la transparencia fiscal. Chile ha avanzado harto en tener una institucionalidad y procedimiento estandarizado y los niveles de orden no han ido exigiendo. Pero hay harta subjetividad y discrecionalidad para determinar ciertas cifras en muchos casos. O sea, la construcción del presupuesto del sector público hay elementos de, yo llevo años en el tema, hay elementos de bastante discrecionalidad y subjetividad. Este año tuvimos una discusión fuerte sobre el crecimiento de la demanda, que algunos decían cuatro y el gobierno estableció cuatro o seis o cuatro, perdón, o el precio del cobre. ¿Y con qué estudio el gobierno llegó a decir esta cifra que era distinta a la del Banco Central y era distinta a la de Cochilco? O sea, no tenemos posibilidad de hacer ese debate, no hay suficiente transparencia en la metodología y la forma de hacerlo. Bueno, aquí hay dos cuestiones clave para esto, el Consejo Fiscal Autónomo, que se acaba de aprobar o falta un trámite nomás, una cuestión. El Consejo Fiscal llegó a un proyecto de ley al Congreso y en el Congreso se dijo, pucha, qué raro esto, pero aquí el Congreso esto es para asesorar al Ministro de Hacienda. ¿Qué sentido tiene un Consejo Fiscal Autónomo para asesorar al Ministro de Hacienda? Y se levantaron distintas iniciativas para que el Consejo fuera más autónomo y no fuera tan predeterminado por el Ministerio de Hacienda, por la Presidencia de la República. Quedó a medio camino esto, pero yo solamente les quiero señalar un ejemplo. Si nosotros nos dicen el costo de la reforma previsional son 3.500 millones de dólares, ¿cómo puede el Parlamento llegar a saber cómo se llega a configurar esa cifra? O el informe financiero en su conjunto. En muchos países este Consejo Fiscal Autónomo responde por igual al Parlamento que al Ejecutivo y por lo tanto el Parlamento tiene posibilidad de acceder a ciertos antecedentes, a ciertas cifras para estar en el debate y en ese sentido se transforma el Consejo Fiscal Autónomo controlado por el Parlamento al poder acceder. Eso quedó a mitad de camino y desgraciadamente no hubo suficiente acuerdo. Como también el tema de la unidad de asesoría presupuestaria en el Parlamento. Yo la primera vez que fui a ver al presidente cuando recién había asumido al presidente lo primero que me dijo nada de recursos para la oficina de presupuesto del Congreso. Bueno, lo que nos dicen todos los presidentes en todo caso. Pero está claro que se necesita que en materia presupuestaria que haya una capacidad del Parlamento de otro alcance de otra fuerza. Es para que haya algún equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo y también de la ciudadanía. Yo también quiero sumarme a lo que dice el informe con harta fuerza. Estamos con un problema serio con los municipios. No podemos hacer los lesos y mirar para cualquier lado pero estamos con un problema serio. Y por ahí me decía alguien si hoy día hubiera una manera de sanción diferente probablemente habría 50 alcaldes o probablemente presos en las condiciones actuales. Y bueno, lo que nos ocurrió con la Fuerza Armada y con Carabineros para aquí hablar. Lo del municipio yo creo que es algo bastante grave, bastante que puede tener un reventón en algún momento. La Contraloría ha estado tratando de crear instrumentos distintos para eso pero me decía la propia Contraloría que no le hacían caso. No le entregaban la información correspondiente a los nuevos instructivos que recibían los municipios para tener más antecedentes de lo que estaba ocurriendo. Aquí se habla de una feco municipal de reorganizar el clasificador presupuestario de fiscalizar a las corporaciones municipales que es la fuente de muchos problemas. Bueno, acá hay una cuestión que tenemos que asumirla con cierta exigencia. Ojalá que todos estos chiles transparentes chiles inteligentes y todo también le dieran un poquito a los municipios y no solo al Parlamento. Bueno. Bueno, yo quiero registrar una cosa. Hoy día en el Parlamento el problema no es de información sino que es de la calidad de la información y para la ciudadanía también. Si uno no lo puede ahogar con información en cualquier momento es la calidad y la oportunidad de la información. Si la información llega desordenada, bueno, los que trabajan en el Estado saben cómo se hace esto. O sea, a veces cuando no quieren entregar la información de una manera que se procese adecuadamente hay maneras de hacerlo. Bueno, yo creo que hay otros temas que no me voy a meter en ellos, pero el tema de ciberseguridad de las instituciones estatales, institucionalidad para gestionar la información del Estado, todo el tema de gobierno digital han habido muchas ideas, muchas cosas y creo que es muy importante avanzar en ellas. Yo quiero decir una cosa, el tema transparencia va a ser valorado por la ciudadanía y recogido como parte de una modernización de una reforma del Estado cuando lo hagamos que eso ocurra. Más gente accede, pero no es valorado políticamente, nada. ¿Para qué hablar de los cambios en la relación entre política y dinero? No es valorado en absoluto por la ciudadanía, por distintas cosas de la historia. Yo solamente quiero decir que si los partidos no asumen esto y empiezan a decir hay que valorarlo y es importante, porque esto no se discute en las estructuras políticas y si no se discute en las estructuras partidarias difícilmente va a ser valorado. Bueno, algunas cosas sobre gestión de personas. Estamos claros que necesitamos un Estado moderno, eficiente y que no esté sobrepopulado, pero tampoco que sea débil e insuficiente. Aquí se lo decía Luis, la relación contrata planta estamos con 2,4 contratas por cada planta y eso va cada día empeorando más. A mí me encantaría que esta parte de gestión de personas la conversarla mucho más y pensé incluso llamar a Raúl de la Puente porque estos son debates que llevan mucho tiempo, no parten con estos informes, llevan y se han buscado distintos caminos de distintas maneras y tienen distintas reacciones y generan distintos tipos de problemas, pero que son temas necesarios de discutir yo creo muy importantes. O sea, la situación de los contratas y especialmente de los honorarios, las condiciones laborales son vergonzosas también. O sea, eso no debiera existir, que no tengan salud, que no tengan previsión, que no tengan, o sea, eso no debe seguir existiendo, hay cosas muy urgentes. Y además significa que con la manera que se está entrando mucha gente no está entrando por el mérito, no tiene las evaluaciones, lo que se dice. Sobre la alta dirección pública, no me atrevo a hablar mucho porque está Rodrigo Gaña ya atrás, pero esto discutimos mucho en la ley, muchos distintos aspectos de distintas maneras y yo tengo la impresión de que la reforma dio un paso importante. No todo lo que quería Salvador Valdés, pero dimos un paso importante. O sea, tenemos tres niveles, el nivel de discrecionalidad política absoluta, reconocerlo como tal, el nivel de discrecionalidad política dentro de parámetros técnicos y cargos de nivel claramente técnico. Algo ocurre que todavía permite darle un carácter político a cargos que no son tan políticos. O sea, realmente cuando sacan forzadamente a personas en ciertos roles, eso era posible en el gobierno anterior, pero de acuerdo a la ley hoy día debiera haber habido un conjunto de dificultades para hacerlo, pero igual se está haciendo. Yo veo en el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, se echa a las únicas personas que saben de qué era mi barrio, de un conocimiento acumulado, de gran conocimiento y de gran solidez, bueno, se le ocurrió a las jefas que tenían que irse y se van. O sea, una pérdida para el Estado inmensa. El problema es que requiere una evaluación no solo técnica, requiere una evaluación global, lo que significa al Estado perder cuadros de ese nivel y características. Yo creo que en eso probablemente tenemos que precisar y fortalecer esta ley a partir de toda la experiencia. A mí me parece muy bueno que se haya incorporado al banco de candidatos y las precalificaciones. Esto de tener un banco directivo disponible debiera abaratar mucho las cosas y además permita trabajar con más gente. Yo creo que en gestión de personas nuestra principal falencia está en dos materias. como dice el informe en la ausencia de una carrera directiva. O sea, hay gente muy talentosa que está en un servicio pequeño o en una repartición pequeña que debería tener la posibilidad de acceder a otros servicios a cumplir roles a partir de su aprendizaje y una suerte de carrera. Aquí se establece cierta idea de cómo construir esa carrera directiva y creo que hay que tratar de profundizar y buscar la manera de hacerse con gente ya aprobada que pase de algo más complejo a algo distinto. Y el otro tema es todo el tema de la capacitación y el seguimiento. Muchas gracias. El tema de la capacitación uno ve que podría ser muy superior con los recursos que hay y se requiere una política más consistente en muchos servicios. No quiero generalizar pero lo que yo he visto en general aquí hay poco desarrollo en materia de capacitación y también en seguimiento. Cuando se discutió y Javier Echeverry se acordará la primera vez la alta dirección pública la alta dirección pública tenía un doble rol selección y seguimiento ese era el primer proyecto que uno lo que participó en hacer. Tenía capacitación perdón tenía selección de cuadros y por otro lado seguimiento. El tema de seguimiento ha avanzado muy lentamente hay algo muchas veces a los jefes de un servicio les cuesta decir que esa persona no está haciéndolo bien y es bueno que haya un elemento más objetivo y eso no falta. Se puede hacer mucho más en el servicio civil en todo eso. Lo que se dijo no lo voy a repetir la regulación de los asesores clave yo creo que es muy importante que se le exija mayor nivel más productividad en ámbitos más precisos que participen que quede clara la misión que tienen los asesores porque ha aumentado mucho salvo en el ministerio de la presidencia pero en general los asesores yo creo que en todo lo que se refiere a los funcionarios públicos una de las cosas que más genera una caricatura son los famosos concursos públicos es muy poca la gente que cree en los concursos públicos y si no transformamos los concursos en algo que tenga algún nivel de credibilidad y confianza todo el mundo dice si es un chiste o sea va a haber un concurso y el curso no va a respetar realmente a las personas más calificadas esa es la imagen que hay y probablemente tiene una base de experiencia fuerte y quizás esto hay que darle una prioridad distinta que a otras materias o sea hay que decir hay que partir luego porque la manera de seleccionar el concurso tenga otras características no me voy a entrar mayor respecto a a la distribución de grados también creo que hay muchísima subjetividad y mucha arbitrariedad aquí se señala en el informe una cosa súper interesante que es cómo asegurar que haya jóvenes en el aparato público y cómo dotar el Estado de jóvenes yo creo que esto es algo que es muy clave porque el Estado no es sólo cumplir funciones sino que es formar gente para cumplir funciones y de ahí los profesionales jóvenes y esto nos mete a una discusión sobre cómo crece el Estado cuando tiene que ampliar las funciones o desarrollar más en profundidad ciertos aspectos cómo lo hace cómo lo ha hecho hasta ahora inventamos a nivel municipal una cosa lo más rara que hay que estamos llenos de trabajadores honorarios que son como dos veces o tres veces los funcionarios municipales en una situación muy precaria es un precariado como dicen algunos a nivel municipal porque no tienen un estatus específico de la manera en que se crece y muchos de ellos son profesionales jóvenes recién llegados a sus roles y otro invento que se hizo esta cuestión de la ATE la OTEC la EGI que como dicen algunos esto hacen funciones de Estado actúan como Estado pero no son Estado son más caros son mucho más caros que si esto lo hiciera directamente los servicios los servicios a su vez no tienen algo correspondiente o sea en vivienda la EGI no existen a nivel del Ministerio hay una que tiene hartos problemas que lo conozco más y también nos ocurre en educación y en otras cosas bueno yo creo que esta forma de crecimiento del Estado que es más cara que no son formativas que no hay responsabilidad pública hay que por lo menos reevaluarla repensarla la forma en que crece el Estado es bien importante la forma en que se va ampliando el personal le va creciendo el número de funcionarios bueno este tema de la calificación no me quiero pero creo que en la calificación también es algo que no tiene todo el rigor que todos quisiéramos y no tiene todo el respeto que se quisiéramos y en el informe dice que no hay que ligarlo tanto a cierta remuneración a ciertos roles sino que más bien evaluación para mejorar la función es lo que se dice que debe priorizarse cosa que a mí me parece interesante como una variante obviamente que todos estos cambios que aquí se plantean no tienen ninguna posibilidad de ser realidad si no es con los funcionarios públicos si no lo siente propio no se discute no se procesa pasa a ser parte de un cambio también cultural porque esto no es solo un problema funcional o sea requiere revalorar el rol del Estado revalorar el rol de los funcionarios bueno yo creo que dado todo esto creo que el trabajo conjunto de estos centros de estudio puede expandirse y potenciarse mucho obviamente que lo que está detrás de todo esto es que tenemos que ir construyendo una cierta visión compartida del Estado o sea yo reitero nadie quiere un Estado omnipresente que ahogue reemplace la iniciativa privada pero tampoco un Estado inerte incapaz de satisfacer necesidades o sea requerimos un Estado moderno suficiente eficiente con iniciativa que sea capaz de articular y quizás como hoy día se discute en todos lados un Estado capaz de plantearle desafíos nacionales al país y desafíos que convoquen a la juventud que convoquen a todo desafíos nacionales y no para un gobierno esto requiere una perspectiva de más plazo estamos en una coyuntura que nos requiere pensar Chile a 10, 15 años o sea pensar jugarse solamente a un gobierno puramente con la conducción del gobierno todo la verdad que nos da una limitación bastante grande en este sentido y esto nos falta todavía no hay un espacio de discusión con una perspectiva un poco más de tiempo porque el Estado requiere operar y proponer en esa perspectiva yo creo que aquí hay una visión que quiere que el aparato total responda a la modernización actual y tiende una visión que tiende a limitarlo a corregir fallas de mercado y corregir ciertos obstáculos el Estado requería un Estado bastante más potente que eso en construcción de cohesión social y en muchas otras dimensiones y hay otra concepción del Estado que lo ve como un conjunto de instituciones que deben servir para construir la vida en común de la ciudadanía y sabiendo que el mercado por sí solo no basta aquí se requiere una conjunción Estado mercado ciudadanía que tenemos que ir replanteándola y fíjense nos vamos a meter en un tremendo enredo con la reforma al gobierno interior desde mi punto de vista la elección de gobernadores regionales va a generar una situación que no estamos en condiciones ni siquiera de decir esto es lo que va pero obviamente esto va a generar un desequilibrio fuerte cambiar una pieza dentro de un sistema queda coherente no era bueno pero era consistente y pasar a uno en esta condición yo no estoy hablando si hubiera votado a favor yo voté en contra permanentemente de esto creo que aquí hay un problema conceptual y un problema instrumental el tema del gobierno interior tiene que ver con la calidad del Estado con la modernidad del Estado con la reforma del Estado o sea definitivamente una agenda de modernización del Estado no se puede limitar a identificar y resolver cómo lograr que el Estado lo haga mejor y a un menor costo porque lo que hace el Estado no es solo una cuestión de gestión hay que impulsar la agenda digital hay que tener mejores sistemas de evaluación mejorar todas las políticas públicas hay que fortalecer la profesión pública pero hay que tener claro para dónde qué tipo de Estado queremos construir y con qué perspectiva y eso tiene que ser una visión compartida y en la historia no hemos tenido una sola visión del Estado hemos tenido distintas visiones yo solamente un ejemplo antes de terminar hoy día tenemos 10 mil millones de dólares en franquicias tributarias que estimulan al mercado distintos sectores muchas de las cuales surgieron en otro contexto para otro objetivo y uno dice ¿por qué no parte de esto? lo orientamos a incentivar una industria doméstica de energía solar como tiene Bélgica y muchos países que en las casas se genera energía solar lo que se consume en la casa está bien y el resto se mete en la red eso hay tecnología se usa en muchos países acá obviamente si eso no hay una política pública que ponga un incentivo para eso y que genere experiencia no va a ocurrir y eso la verdad que permite ser una inversión en que participamos un ejemplo podrían haber otro ejemplo en los cuales nos hemos ido quedando muy atrasados por la lógica definición de la inversión nosotros estamos muy atrasados en materia de tratamiento de los residuos o sea veamos las ciudades limítrofe aquí de Bolivia y de otras ¿cuántas ciudades ya tienen tratamiento de residuos? producen energía a partir de los residuos y veamos cuál es nuestra situación bueno yo termino yo termino diciéndoles que se requiere desarrollar una visión común y compartida sobre el Estado el Estado que necesita Chile no un Estado mínimo y subsidiario sino un Estado que cope todo sino un Estado que tiene la capacidad de cumplir ciertos objetivos y ciertos desafíos nacionales y proponer yo quiero felicitar a quienes elaboraron estos dos informes sugiero que los leamos sugiero que se discuta en la NEC por ejemplo tenemos un encuentro el próximo jueves acá de la NEC a propósito de la reforma provisional y esperamos que este tema también se ponga y se estimule un debate porque esto requiere que los funcionarios también lo sientan muy propio y se sientan protagonistas de ello muchísimas gracias a los que elaboraron este tema muchas gracias hola muy buenas tardes lo primero me excuso por el retraso que con el calor que hace me imagino hizo doblemente grave la falta así que me excuso por los minutos de retraso en el inicio de la sesión lo otro algunos comentarios previos rápidos antes de entrar en detalle de estos dos informes o de este informe en general porque son como dos partes lo primero es saludar bueno saludar a todos los presentes la autoridad el presidente del senado la presidenta del consejo de defensa tal parlamentario diputado Soto aquí que está en la comisión de constitución nos vemos regularmente varios de los proyectos que se discuten pasan por esa comisión así que muy buena cosa que nos pueda acompañar a todos los miembros del consejo de modernización y a los centros de estudio porque yo creo yo creo que este trabajo tiene muchas gracias pero hay dos que me gustaría destacar previo a entrar al detalle la primera esta es una cosa más personal de la lectura a mí me surge una coincidencia casi plena con las propuestas que se presentan en particular en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información me parece en un análisis más grueso que es un tema que se nota que hay una agenda más trabajada a nivel también político a nivel legislativo eso se notó en el informe y yo creo que ahí está claramente puesta una hoja de ruta para avanzar en los próximos meses en los próximos años en materia de transparencia y acceso a la información y en la parte de gestión de persona empleo público lo que pasa es que es un tema mucho más difícil objetivamente es un tema mucho más difícil entonces yo creo que aquí también está posada una hoja de ruta pero hay que profundizar mucho más entonces es un comentario previo general me voy a enfocar más bien en algunas dudas en las diferencias más que en las cosas que estamos de acuerdo porque yo creo que en el 90 95% hay muchísimos acuerdos y suscribo lo que dijo el presidente del senado recomendación para todos los que queremos a las instituciones públicas al estado leer el informe porque hay un tremendo aporte en estos documentos así que felicito al equipo que participó que trabajó que yo creo que deja a disposición de todos quienes de alguna manera nos toca asumir alguna responsabilidad en esta materia nos deja la tarea de hacer la pega y ese es el segundo punto que yo quería felicitar también aquí hay cuatro centros de estudios transversales con distintas miradas con distintas visiones con distintas formaciones trayectorias etcétera y lograron ponerse de acuerdo en algunos temas bien sustantivos y nosotros como gobierno que durante el año 2018 hemos estado promoviendo la construcción de grandes acuerdos nacionales yo creo que acá hay una semilla para construir un acuerdo también no sé si un gran acuerdo nacional pero un acuerdo amplio al menos un acuerdo que convoque a todos los sectores a sumarse en una agenda de modernización del estado al menos en estos dos temas puntuales voy a hacer un esfuerzo por no desconcentrarme con el boicot que puso el presidente del senado afuera dígale que me desconcentra presidente entonces yo creo que yo creo que eso yo creo que eso es bueno cuatro centros de estudios transversales miradas distintas ponen aquí una semilla para un acuerdo amplio en materia de modernización del estado que hay que profundizar con más gente con más miradas pero también con otras materias hay varias materias que quedaron ausentes y hay un tercer comentario yo creo que aquí y voy a ser un poco patú les queda pega para avanzar en más capítulos en los sucesivos ojalá durante este mismo año yo creo que hay muchos temas por ejemplo a mí al tiro me salta a la vista un tema que yo lo echo mucho de menos que el tema de la flexibilidad de la orgánica institucional venimos durante años y décadas creando ministerios creando servicios y no hemos encontrado ninguna fórmula para mejorar la coordinación la interacción entre los distintos servicios entre los distintos ministerios entonces yo creo que ahí hay un tema que yo creo que es complejo no es fácil encontrar una fórmula pero yo eso también lo incorporaría y me tomo la patúe de sugerir un siguiente trabajo para un próximo informe así que eso y un poco bueno ir un poco más quizás al detalle de las propuestas al detalle de lo que se expone en estos documentos lo primero yo creo que hay un diagnóstico que es compartido que estamos todos de acuerdo lo voy a hacer muy rápido porque creo que no tiene mucho sentido extenderse pero bueno tener un diagnóstico compartido sobre ciertas premisas porque eso nos permite al menos saber que tenemos un problema y tomar una decisión sobre avanzar y cuál es ese diagnóstico compartido lo primero es que las instituciones son fundamentales para el progreso de nuestro país este gobierno se ha propuesto como gran meta como gran misión el desarrollo integral de nuestro país que más que crecimiento económico es un desarrollo amplio integral inclusivo sustentable y eso requiere obviamente una economía dinámica requiere políticas sociales fuertes intensas que permitan mejorar la igualdad de oportunidades reducir las desigualdades lo que mencionó el presidente del senado reducir la pobreza que no se nos olvide el tema de la pobreza que sigue siendo una prioridad fundamental atender a la clase media la clase media es posiblemente el fenómeno social y político más importante que hoy día estamos viendo y que ha tenido un crecimiento muy fuerte en la última década y esto pone un desafío en la modernización del estado pero junto con el desarrollo económico el desarrollo social el desarrollo institucional es tremendamente importante no se nos puede quedar una pata coja en la mesa porque a través de las instituciones y hay mucha literatura en esta materia están los trabajos de Douglas North de los empíricos de Robert Barrow y Sally Martín el libro reciente de Acemoglu y Robinson que dan cuenta de algo que es bastante intuitivo que las instituciones son elementos esenciales del progreso y nuestro desarrollo integral no va a ser posible o va a estar cojeando o va a ser incompleto como dice Octavio Paz si es que las instituciones no están a la altura de los desafíos como una casa que tiene tres pisos el desarrollo económico el desarrollo social y el desarrollo institucional que en definitiva es como la arquitectura el andamiaje que permite que los demás funcionen lo segundo es que y tampoco me voy a extender en esto porque los datos son conocidos hay un deterioro en la apreciación ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones todos los estudios todos los informes muestran que ha caído la confianza hay una elevada percepción de corrupción subjetiva no obstante la gente no declara que su experiencia objetiva sea de hecho bastante menor problemas respecto al funcionamiento objetivo de las instituciones en fin hay un tema que está presente hace mucho tiempo ha sido sistemática desde que tenemos estudios de opinión pública sistemáticos muestran un decaimiento progresivo y lo tercero en esto no nos miremos el ombligo esto es un fenómeno global esto es un fenómeno global lo dijo Carlos Monte la administración del poder es cada vez más difícil no solo por las redes sociales sino solo por el twitter no es solo por el instagram no es solo no es una cuestión como lo dice bien Moisés Naim de micropoderes que han ido surgiendo en los últimos años en las últimas décadas que hacen que el ejercicio del poder que es muy necesario que es muy necesario sea cada vez más complejo en nuestro país yo creo que también tenemos que ser responsables en el diagnóstico no todo es tan malo como se plantea yo siempre hago un llamado al optimismo estamos mal pero no tan mal tampoco de hecho en Chile somos súper autoflagelantes pero los que hemos tenido la oportunidad de estar en algún foro internacional o compartir experiencias con gente de otros países en estas materias en general hay bastante reconocimiento de lo que hemos hecho como país y no solo en los últimos años el primer esfuerzo grande en esta materia data del gobierno del presidente Ferro Estagle el año 94 que convocó a la Comisión Nacional de Ética Pública donde surgieron un montón de propuestas y iniciativas que varias de ellas incluso fueron recogidas por la Comisión Engel o sea se propusieron muchas cosas quedaron muchas cosas pendientes la tarea nuestra es seguirlas recogiendo e implementando después estuvo el acuerdo del presidente Lago Longueira que más allá de las críticas que fue insuficiente que esto que lo otro fue un avance de ahí surgió Chile Compra de ahí surgió el servicio de la dirección pública y una serie de otras innovaciones institucionales que fueron muy relevantes después está el hito del año 2008 a partir del 2009 se empezó a implementar cumplimos 10 años aquí hay una consejera que es la ley de acceso a la información pública que creó el consejo y todo el sistema de transparencia eso fue una tremenda innovación Chile en materia de transparencia está a la vanguardia a nivel internacional ustedes saben que tenemos más de 7.000 consultas mensuales durante este año 7.000 consultas mensuales 17% más que lo que era el año pasado están consultando mucho parece pero está bien que así sea un ejercicio ciudadano que le hace bien a la democracia después tuvimos el 2013 la ley de lobby el 2015 la ley de providad pública después vinieron las leyes que surgieron de la comisión Engel y hoy día hay varias leyes en discusión en el congreso está la ley de integridad pública la ley de transparencia 2.0 la ley de datos personales y la ley de transformación digital hay varias más digamos pero esas son las fundamentales entonces yo quiero reconocer algunos avances que se han hecho entonces aquí la ley yuntiva o la decisión que tenemos que tomar es que si vamos a esperar la próxima crisis para avanzar a punta de golpe o vamos a hacer una agenda sistemática que evite que esa crisis se genere o que si se genere sea muy compleja y problemática para nuestra institución y para el funcionamiento buen funcionamiento de la democracia yo creo que es mejor lo segundo yo creo es más sabio es más pertinente es más razonable es más de sentido común entonces aquí estos informes nos plantean o nos trazan unas primeras líneas respecto a la construcción de esa agenda que nos permite avanzar en forma sistemática y progresiva ese ha sido uno de los principales esfuerzos del gobierno por eso hemos convocado un consejo de modernización del estado y creado una secretaría ejecutiva para la puesta en marcha un plan de modernización porque aquí lo más importante es tener una hoja de ruta de mediano y largo plazo y cambios sucesivos y graduales más que la terapia de shock en esto que a veces necesaria son los cambios sucesivos y graduales los que le hacen bien a la reforma en general y a la reforma en particular de carácter institucional algunos comentarios puntuales respecto al trabajo respecto a acceso a la información pública y transparencia lo primero es constatar con gran alegría que la agenda que se propone está absolutamente en coincidencia con lo que está proponiendo el gobierno del presidente Piñera en esta materia ahí está la reforma constitucional para consagrar el derecho de acceso a la información pública hay algunas dudas respecto a si se plantea o no con recursos de protección pero que se consagre en la constitución ese derecho como un derecho fundamental es una cosa que la compartimos coincidimos le pedimos ayuda al presidente del senado porque eso está en la comisión mixta falta un empujoncito adicional y vamos a tener ese derecho consagrado en nuestra constitución lo segundo está el proyecto vamos a pedirle varias ayudas presidente son varios proyectos así que traigo aquí traigo el petitorio segundo está el proyecto de ley de protección de datos personales que se está viendo en la comisión de constitución del senado está trabajando está avanzando ahí se recogen varias cosas en el informe que es bastante coincidente con lo que propuso el gobierno en materia de fortalecimiento del consejo de dirección pública el tratamiento de los datos personales etcétera el tercer proyecto el de transparencia 2.0 aquí le vamos a pedir la ayuda al diputado Leonardo Soto que está en la comisión de constitución para que lo pongamos en tabla yo reconozco que no se ha puesto en tabla todavía porque hay muchos proyectos en esa comisión pasamos de la sequía a la tormenta como dicen algunos estamos discutiendo la reforma del senado la reforma de los notarios varias más pero tenemos que discutir yo creo este 2019 la ley de transparencia 2.0 es súper necesaria hay algunos puntos donde en el informe se plantea en coincidencia los voy a mencionar otros donde hay diferencias pero eso en sede legislativa lo vamos a resolver lo cuarto es un proyecto que esperamos mandar en enero y si bueno no alcanzamos en enero no me la cobren será en marzo que es la todo lo que tiene que ver con la ley de integridad en materia de municipios y gobiernos regionales estamos trabajando firme en eso hemos venido trabajando también con las municipalidades porque ellos yo fui funcionario municipal yo de repente creo que se le carga un poco la mata al mundo municipal como si fuese el peor de los mundos que tiene problemas por cierto pero también hay muchos municipios funcionarios municipales que hacen bien la pega que son abnegados y que en condiciones muchas veces más complejas que la administración central del estado realizan su labor día a día pero yo creo que dado que estamos embarcados en una reforma en materia de centralización muy grande muy gruesa fortalecer la arquitectura institucional en materia de propiedad transparencia integridad en el mundo municipal y de los gobiernos regionales el año 2019 porque el 2020 tenemos elecciones de gobernadores regionales y transferencia competencia es un tema que no podemos postergar y es un tema que lo vamos a tener que impulsar y tramitar con muchísima agilidad después hay propuestas en materia de transparencia fiscal y presupuestaria y gestión de la información algunos comentarios respecto a estos puntos voy a ser muy breve en aras del tiempo y de que todos ustedes tienen que regresar a sus hogares a ver lo primero respecto al tema de transparencia 2.0 aquí hay una discusión más de fondo más técnica disculpen si me meto un poco en lo técnico respecto a algo dijo el presidente del senado si en esto tiene que haber una tuición del consejo sobre todo los órganos y autónomos constitucionales o más bien tiene que ser un sistema descentralizado donde haya una suerte de direcciones internas en cada organismo autónomo pero que tenga una suerte de autonomía o sea una autonomía entre la autonomía para básicamente resolver las disputas porque no es que la autonomía esté exenta del cumplimiento de la ley acá el punto es cómo se resuelven las controversias cuando no se cumplen las obligaciones de transparencia activa o pasiva entonces ese es un punto que hay que resolver hay buenos argumentos a favor de ambas opciones el gobierno optó por la opción descentralizada aquí se propone como primer óptimo el tema de tener una mirada o una tuición más amplia y completa por parte del consejo yo creo que eso lo tenemos que discutir en sede legislativa nosotros estamos convencidos que nuestra propuesta tiene mejores argumentos pero es legítima la discusión y es parte de lo que vamos a tener que resolver porque la opción centralizada tiene bastantes dificultades objetivas entonces ese es un tema que lo hemos conversado incluso con los autores de este informe hay preguntas que no tienen respuesta sencilla después se recogen las mejoras procesales que trae el proyecto de ley que yo creo que son valiosos la creación del portal de transparencia al estado por ley ahora se plantea la duda si lo tiene que administrar el consejo o la secretaría general de la presidencia en este caso viene de cerca la recomendación así que voy a omitir la respuesta si leen el proyecto la van a encontrar una cosa respecto al tema de la aquí hay una duda porque creo que no se ha comprendido bien el rol de la comisión de transparencia del estado que se crea en la ley de transparencia 2.0 no es un órgano paralelo al consejo todo lo contrario nosotros queremos fortalecer al consejo y lo estamos haciendo en la ley de datos personales fortaleciendo el consejo entregando las atribuciones fortaleciendo el rol de los consejeros aquí lo único que se ha planteado es que dado que vamos a incorporar con mucha mayor intensidad a todas las autonomías constitucionales y a todos los órganos del estado que exista algún mecanismo de coordinación de los órganos del estado respecto a ciertos criterios y todo esto bajo las reglas y los criterios generales impuestos a partir de la jurisprudencia que emana del consejo para la transparencia entonces yo ahí quiero clarificar que no hay ninguna competencia no es que se esté planteando una alternativa todo lo contrario sino que es simplemente una instancia de coordinación si eso hay que precisarlo mejor en la discusión legislativa obviamente lo vamos a hacer qué dudas tengo yo con las sugerencias que se plantean en estos informes de los centros de estudio el tema de los correos electrónicos a mí me parece que no es una solución sencilla resolver lo que proponen estableciendo ciertos criterios para acceder a los correos porque al final quién resuelve que esos criterios se cumplan y después y después vamos a pasar a los whatsapp o a los mensajes privados por redes sociales porque hoy día posiblemente el whatsapp o sea no posiblemente el whatsapp ha sustituido el uso del correo electrónico entonces la ley se va a ir quedando sistemáticamente detrás de la tecnología y además va a entrar en permanente choque o conflicto con otros derechos fundamentales como la protección de los datos personales de la privacidad de la intimidad de las comunicaciones a mí eso me convenció poco lo reconozco eso en general y una cosa que omitieron que yo creo que es importante que está en el proyecto que es algo dijo también el presidente del senado ampliar las obligaciones de transparencia hacia la sociedad civil yo creo que esa ampliación es necesaria es positiva el proyecto la incorpora en particular sobre aquellas organizaciones que reciben fondos públicos pero ojo con una cosa no confundamos lo público con lo estatal porque cumplir funciones públicas no necesariamente te hace acreedor o merecedor de las mismas y exactas obligaciones estatales es una discusión de fondo yo por lo menos creo que los principios pueden ser generales pero puede haber alguna diferencia respecto a cómo se aplica la ley en el tema de las empresas públicas dieron buenos ejemplos de por qué diferenciar por qué diferenciar las obligaciones respecto a cierto tipo de empresas respecto a las empresas y los órganos del Estado así que yo creo que ahí hay un tema que es importante pero que hay que mirarlo con cuidado el segundo punto ya lo señalé el tema de los municipios y gobiernos regionales vamos a enviar un proyecto de ley en esta materia para fortalecer las obligaciones de transparencia de prioridad para incorporar mecanismos de selección de alta dirección que no necesariamente tiene que ser igual a lo que tenemos en la alta dirección pública para el primer nivel porque es costoso es engorroso hay que pensar un mecanismo yo creo que el que se ha hecho en educación a nivel municipal ha funcionado razonablemente bien va a tener que ser más bien en esa línea pero yo creo que es absolutamente indispensable y ahí es muy importante la propuesta que hacen en este informe respecto a crear un sistema de información común municipal una fe con municipal una ficha estadística común para los municipios porque hoy día el principal problema de los municipios es que como son organismos descentralizados y autónomos cada uno tiene su sistema de información cada uno tiene su plataforma entonces por ejemplo lo que se hizo la ley de lobby de tener una plataforma compartida la cual todos los municipios se pueden subir es una buena alternativa lo mismo en los sistemas de información como la creación de una fecú municipal entonces en este proyecto de ley que nosotros queremos tener listo ahora en enero durante el primer trimestre de este año queremos extender y fortalecer las obligaciones de transparencia de probidad incorporar la creación de una fecú municipal incorporar también la selección de altos directivos en los municipios y los gobiernos regionales que es un tema que se ha discutido mucho y se ha venido postergando y lo otro que yo creo que está pendiente en materia de gobiernos regionales y municipales una mejor regulación en materia de responsabilidad fiscal especialmente ahora que viene todo este proceso de descentralización mayores derechos por cierto pero también con mayores obligaciones en particular en materia de responsabilidad fiscal me salto el tema de la gestión de la información salvo por un comentario que reconozco que me he olvidado del informe en el informe no me acuerdo exactamente en qué página puede ser la 29 se menciona que el Estado carece de un ente coordinador de peso frente a sus pares para hacer una gestión digital eficiente y yo tengo la impresión de que eso precisamente omite una tremenda innovación institucional que se hizo a fines de la administración anterior que fue la institucionalización de la división de gobierno digital en la Secretaría General de la Presidencia así que me dolió porque me pegó directamente y porque creo que se está haciendo una muy buena labor desde la división de gobierno digital como es nueva quizás todavía no es tan conocida pero creo que no hay mejor lugar para y de hecho en el informe lo dicen esto está bien que sean las express porque es un ministerio intersectorial que coordina los demás ministerios tiene todo el tema del cumplimiento de la agenda programática la agenda legislativa entonces como que lo encontré un poco contradictorio porque se fortaleció se fortaleció institucionalmente se creó esta división de gobierno digital como una división del ministerio se le asignó al ministerio Secretaría General de la Presidencia un rol en materia de transformación digital de hecho estamos impulsando una ley de transformación digital que se aprobó en la comisión de gobierno definitivamente ayer y se va a votar en la sala en las próximas semanas en el senado y se aprobó por unanimidad así que una muy buena noticia entonces como que eso reconozco que me dolió un poquito y lo otro que siento que faltó discutir un poco más con mayor profundidad todo lo que son las nuevas tecnologías y las políticas públicas todo lo que es la introducción del Big Data de la inteligencia artificial y de todo lo que es la cuarta revolución industrial ahí hay un tema que se nos está pasando un poco como por el lado estamos muy concentrados en los diseños institucionales y toda esa parte de introducción de las nuevas tecnologías y el cambio tecnológico en curso es tremendamente relevante y respecto al tema del empleo público muy breve porque ya sé que el tiempo me pilló me llamó la atención que no hay nada respecto a la relación contractual entre los trabajadores y el Estado hoy día tenemos esta regulación de las plantas las contratas los honorarios respecto a crear un sistema distinto discutirlo un poquito más a fondo si se revisa si no se revisa no sé si yo en algún déficit de comprensión esa parte la omití sin querer pero me faltó ver algo en esa materia sin perjuicio de que las propuestas son todas muy valiosas y todas muy relevantes y eso es especialmente contingente por algo que se mencionó previamente el 70% del empleo público hoy día contrata eso es sobre el total de planta y contrata digamos excluye a los honorarios que también han crecido muy fuertemente por lo tanto ahí estamos teniendo un descalibramiento en el empleo público y yo creo que es un tema que es necesario mirar junto con eso han habido y se menciona en el informe dictámenes de contraloría y fallos de la Corte Suprema que también han rigidizado la contrata o sea la contrata que tenía un carácter transitorio y flexible hoy día no es ni transitorio ni tampoco flexible o sea estamos como en el peor de los mundos lo mismo que también se plantea no hay filtros de mérito el mérito como un factor fundamental no podemos más que suscribirlo y en la contratación temporal de honorario y contrata no hay filtros de mérito y el mérito es un elemento central dentro del empleo público yo creo que el diagnóstico es muy correcto en esta segunda parte del informe que tiene que ver con empleo público no hay incentivo a la movilidad horizontal el sistema de calificaciones es bastante poco conducente por decirlo de manera elegante hay una fuertísima discrecionalidad en la contratación y promoción de quienes se encuentran en contrata y honorario versus el tema de las plantas que es una cuestión más rígida más automatizada entonces solo hacer algunos comentarios breves respecto a la alta dirección pública yo suscribo lo que dice el informe hay que tener un poquito paciencia para evaluar los efectos de la reforma esta reforma data del año 2016 llevamos dos años entonces a veces como que nos atolondramos de reformar por reformar y no le damos tiempo a la reforma de mostrar los frutos que estos tienen que mostrar y creo que hasta ahora los frutos del sistema y de la reforma son positivos son positivos algunos datos y quiero reconocer el trabajo que ha hecho el servicio civil su consejo y su director entre el año 2014 y 2018 pasamos de 40.000 postulaciones a 70.000 a 76.000 postulaciones por año los altos directivos públicos pasaron de 22% al 60% los altos directivos públicos con posgrado quise decir la duración de los concursos ha bajado 87 meses a 62 meses la incorporación de mujeres pasó del 26% al 33% falta pero un avance y la renuncia no voluntaria del primer nivel bajaron del 63% al 52% y en el segundo nivel del 48% al 24% yo creo que son todos elementos positivos que se buscan con la reforma entonces yo también creo que es un llamado a cuidar el sistema de la dirección pública que tiene más adversarios de los que merece de lado y lado entonces en ese sentido como dicen los gringos wait and see veamos qué es lo que pasa yo creo que hay cosas que sí se pueden considerar que hay que evaluar la carrera de los altos directivos públicos eso lo encontré súper positivo la propuesta de crear una carrera para los altos directivos públicos yo creo que el servicio civil también tiene que tomar una mayor injerencia en la gestión de los servicios por medio de los convenios de desempeño pero también en todo lo que son los criterios para la contratación y la incorporación del mérito como criterio general en el empleo público eso creo que es extremadamente relevante me mereció lo reconozco algunas dudas el tema de los asesores la regulación de los asesores de las autoridades eso va a haber que profundizarlo es bastante innovador es bastante disruptivo yo creo y con esto termino esta parte que efectivamente en los últimos años hemos tenido dos grandes vicios en el empleo público que es o que son el cuoteo y el concepto de los operadores políticos dos vicios que le han hecho daño al empleo público por lo tanto nosotros yo creo que tenemos que hacer es procurar atacar esos dos fenómenos digamos con las herramientas correctas terminando con el cuoteo y terminando con los operadores como práctica pero eso no significa despolitizar necesariamente el servicio público ni significa en definición o sea lo quiero poner de otra manera tenemos que profesionalizar el servicio público no tiene por qué necesariamente implicar una despolitización tenemos que tener el servicio público obviamente forma parte de la actividad política hay que ver cuál es la dosis correcta y tenemos que procurar que quienes entran tengan las capacidades técnicas para cumplir bien su función entonces no demonizar la política pero sí terminar con el cuoteo y sí terminar con los operadores y eso hay que verlo con los instrumentos que sean más apropiados termino señalando que como gobierno el tema de la modernización del Estado nos parece la máxima prioridad hoy día leí una columna en la mañana que no me produjo gran felicidad pero coincidí en dos cosas que se plantean en la columna el tema de la clase media que es una prioridad central en la agenda del programa de gobierno y que es el tema de la modernización del Estado por lo menos nosotros tenemos un máximo compromiso con eso ya lo mencioné el trabajo que se ha hecho en el Consejo de Modernización del Estado vamos a presentar muy pronto nuestra hoja de ruta en esta materia aquí está Rafael Aristía parte de los consejeros que han estado trabajando en esto para plantear una agenda que ojalá primero el éxito de la agenda va a ser que se sostenga en el tiempo que vaya más allá de esta administración ¿por qué? porque cuáles son los problemas para la modernización del Estado número uno la falta de flexibilidad de la orgánica pública de las instituciones públicas que ha tendido a crecer inorgánicamente y a formar silo o compartimentos estancos que no se coordinan hace 100 años teníamos 6 ministerios hoy día tenemos 23, 24 24 con el Ministro de Ciencias y estamos discutiendo algunos más en el Congreso en servicios públicos pasamos de una docena hace 100 años a más de 35, 40 que hay no más cerca de 50 que hay en la actualidad sin contar la subsecretaría la seremía los municipios los gobernadores regionales ahora van a estar los delegados presidenciales entonces el tema de la coordinación por este crecimiento inorgánico y los silo y los estancos va a ser muy complejo lo segundo el problema de la falta de innovación como los funcionarios públicos yo sigo funcionario público la mitad de mi vida profesional nos regimos por el derecho público somos muy pocos dados a la innovación porque el derecho público y esto lo digo siempre parezco discurro rayado pero como nos regimos por el derecho público hacemos solo lo que está expresamente permitido a diferencia del derecho privado que permite todo aquello que no está prohibido y lo tercero es la falta de continuidad sobre todo con gobiernos cortos la falta de continuidad es un problema para embarcarse en reformas de envergadura media a mayor y por lo mismo lo que hemos hecho es precisamente crear una arquitectura institucional para un proceso de reforma de mediano y largo plazo con un consejo con un consejo que va a establecer una hoja de ruta un consejo transversal que establece una hoja de ruta que va a ser pública que va a ser conocida que va a ser transparente abierta a los centros de estudio a la sociedad civil que se va a presentar próximamente yo prefiero no adelantarla yo prefiero no adelantarla tiene algunos ejes que son seis ejes fundamentales que van a ir en la línea de mejorar los servicios del Estado la gestión del Estado persona en el Estado descentralización institucionalidad y transparencia y participación hay algunas agendas transversales como por ejemplo la agenda de transformación digital pero yo creo con esto y con esto termino definitivamente que lo central en esto tiene que ver a algo que dijo el presidente del Senado aquí lo cito directamente y que están todas las recomendaciones de quienes han estudiado los procesos de modernización exitosa la esencia la clave de un proceso de modernización del Estado exitoso es la creación de una visión compartida una visión compartida entre los sectores políticos con la academia con la sociedad civil en los organismos públicos que muchas veces hay diferencias también los organismos públicos son actores con los empleados públicos esto tiene que ser con los trabajadores públicos no se puede dejar no se pueden dejar de lado hay que embarcarlo en este proceso de modernización tiene que ser con ello pero tiene que haber una visión compartida además que se proyecte en el tiempo yo creo que este informe contribuye a la creación de esa visión compartida tal como el informe del Centro de Estudios Públicos de comienzos del año 2018 y en la medida que vayamos fortaleciendo esa visión compartida vamos a tener mejores instituciones y vamos a estar más cerca del objetivo del desarrollo integral muchas gracias yo quiero hacer una pequeña acotación que comparto totalmente lo que dijo el Ministro Blumen en el sentido de que usar el término despolitización en dos, tres, cuatro, cinco partes de informe hace daño porque un buen funcionario público no es el despolitizado no es aquel que no tiene opinión sobre los problemas nacionales no tiene opciones imagínese a cualquiera de las cuatro acá señoras damas que no fueran politizadas o sea un funcionario público tiene que jugar sin tener ética y valores creo que el tema el término está mal usado y aquí habría que cambiarlo nada más perdona Mauricio sí bueno muy buenas tardes a todos y todas soy Mauricio Duche presidente de Espacio Público y a nombre de los cuatro centros pretendo dar unas breves palabras para agradecer y para cerrar este evento no se preocupen son realmente muy breves palabras partir por agradecer al senador Montes y al ministro Blumer por acompañarnos estamos muy contentos por las cosas que dijeron vemos que hay bastante sintonía en muchos temas incluso estamos muy contentos por las cosas donde pusieron matices pensamos que eso abre una conversación y estamos muy gustosos de tenerlas y seguir perfeccionando estos documentos este trabajo quisiera también agradecer a todos ustedes por estar presentes hoy día yo diría una suerte de héroes y heroínas republicanas un día 3 de enero a las 8 de la noche con 34 grados de calor yo creo que son mejores que nosotros claramente pero invitarlos a que sigan este debate este es un debate que no debiera quedar solo en los cuatro centros no debiera quedar solo en el congreso solo en el ejecutivo sino que para que pueda prosperar requiere de mucho empuje por muy distintos sectores invitarlos entonces a que bajen los documentos los lean y podamos seguir discutiendo sobre ellos quisiera hacer un reconocimiento al CEP particularmente por el desarrollo de esta iniciativa nos juntaron a todos pusieron sus equipos de trabajo nos invitaron así que creo que tienen un gran mérito de que hayamos llegado a buen puerto pero en general a todos los centros por su disposición al diálogo al trabajo en conjunto y a la posibilidad de llegar a consenso en materias que son extremadamente relevantes para el país por cierto a todos los equipos agradecerles muchísimo que trabajaron en esto sabemos que pusieron muchas horas muchas de ellas son horas pro bono completamente así que muchas felicidades y felicitaciones por el trabajo la amonización del estado es una de esas materias en donde me parece existen muchos espacios de encuentro y diálogo más allá de las naturales diferencias que tenemos de perspectivas y soluciones muchos los problemas este trabajo nos demostró que hay también un enorme espacio para avanzar en conjunto en propuestas que pueden representar una mejora significativa en la situación actual modernizar al estado en mi opinión requiere de esto requiere de una mirada de estado requiere una capacidad de generar consensos importantes tener urgencia para algunos cambios de corto plazo que hay que emprender pero también una perspectiva un norte de largo aliento porque hay muchas cuestiones que se van a coser a fuego lento y con un involucramiento no solo de las instituciones estatales sino considerando también el aporte que desde la sociedad civil podemos hacer ciertos centros de estudio u otras instituciones que han venido reflexionando sobre la materia en los últimos años esperamos que el aporte que hoy día hemos lanzado públicamente pueda servir para seguir movilizando una agenda de transformaciones institucionales que a veces tiene el problema que no lucen tan sexy desde el punto de vista de la opinión pública y por lo mismo a veces van quedando retrasadas en una agenda de cambio frente a otras cuestiones que si lucen más urgentes o que si lucen a veces muchas veces más sexy pero nuestra opinión nos parece son indispensables para permitir que nuestro país avance en la construcción de una sociedad más justa transparente y democrática sabemos que hay todavía muchos temas por abordar el listado probablemente los pendientes mucho más largo como nos sugirió el senador y el ministro de las cosas que pudimos contener estos informes han surgido algunos temas que por lo menos a mi me preocupan muchísimo la descentralización un proceso inédito que vamos a iniciar a partir del próximo año que es lo que está ocurriendo con los gobiernos municipales la misma flexibilidad que nos plantea el ministro en fin como digo el listado es gigantesco pero creo que en esto represento a los cuatro centros para decir que estamos disponibles para seguir en esta tarea y para seguir aportando en la materia muchas gracias nuevamente a todos ustedes por su presencia hoy día y los invito nuevamente a bajar en la página web de cualquiera de los cuatro centros los dos informes para seguir haciendo un diálogo que nos permita avanzar en una materia tan importante como esta así que terminamos con esto este evento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!